Desde el día de ayer, debido a que los trabajadores han tenido una mala noticia. El día sábado le comunicaron verbalmente que no se podían presentar a trabajar. El día domingo, ellos consultaron al sindicato, al sindicato le dijeron tienen que ir a presentarse porque no pueden dejar de ir a trabajar. Se presentaron, no le permitieron el ingreso, por lo tanto volvieron a comunicarse con el sindicato. El sindicato le dijo, bueno, tienen que ir a dejar la constancia policial y después vamos a seguir con las medidas administrativas legales correspondientes. De hecho, el día lunes se envió al hotel los telegramas para que le aclaren la situación laboral de ellos ya que hasta el momento no hay ninguna comunicación oficial de despido. ¿Cuántos trabajadores son? Son 12 trabajadores, ustedes pueden ver acá atrás. Y tenemos antigüedad de más de 20 años, ¿verdad? 37 años, yo el que menos tiene 18. De 18 a 37 años. Tiene negro también. ¿Qué es lo que le dicen desde el hotel? Bueno, desde el hotel no ha habido una comunicación fehaciente. Nosotros en el día de ayer nos presentamos, manifestando luego de haber hecho los trámites administrativos legales como corresponde y por supuesto después nos venimos a manifestar. Nos dijeron que nos vayamos, que saquemos los bombos y recién se iban a sentar a trabajar. De hecho, no lo hicimos así, seguimos manifestando. No tuvimos respuesta al día de hoy y tenemos comunicación que ahora, mientras nosotros estábamos acá manifestando, gente de la empresa se llegó por el sindicato, pero hasta el momento no tengo ninguna información de que haya algún arreglo o algo. La empresa es una sucesión, la sucesión Moisés Gensi, ¿sí? Ahora está manejada por familiares de este señor que era el propietario en el hotel. ¿Qué hora se van a quedar o cómo van a seguir? Estamos esperando, estamos esperando novedades a ver qué es lo que sucedió en reuniones en el sindicato para ver cuáles son las medidas a seguir. Máximo, ¿los trabajadores nunca habían sido notificados el día de lunes? Ayer recién llegó el telegrama. No, 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 no. Ellos no le dieron ninguna comunicación oficial, solo fue verbal, por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Hay que, lo primero, poner la constancia policial de que no les permitieron el ingreso y lo segundo es enviar un telegrama que le aclaren la situación laboral. ¿No hay ningún telegrama de despido a los trabajadores? Hasta el momento no tenemos ningún telegrama que ellos ya han recibido de despido oficial. A ver, no nos oponemos que los trabajadores puedan ser despedidos. Pueden ser despedidos, pero bueno, se tiene que comunicar fiacientemente, se tiene que mandar el telegrama para que ellos puedan cobrar una indemnización justa, por ley, como así también puedan tener el seguro de desempleo.